¿Qué ha hablado con el embajador? Lo daba como ganador y luego entramos a la parte seria, a la parte fuerte, hablamos de geopolítica, le dejé claro cuáles son mis valores, le dejé claro que yo no me vinculo a gobiernos autoritarios ni que estos no sean democráticos, o sea, se lo dije abiertamente, yo no invitaría a desfilar a Venezuela ni a Cuba como presidenta de este país. Entonces, le dejé claro el vínculo que tenemos de localización geográfica, 41 cruces fronterizos, compartimos comercio, 80% de las exportaciones de México van a Estados Unidos y también pues que la mayor parte del turismo que viene a México viene de Estados Unidos y Canadá. Entonces, estamos ubicados en Norteamérica, hablamos del tema de cadenas de suministro, de la importancia de estas, hablamos de energía renovable, hablamos de las violaciones al tratado de libre comercio en esta materia, de los paneles, el que está de agricultura y también le hablé del tema de seguridad, lo grave que es el tema de seguridad porque no solo está afectando a México, el fentanilo está matando a personas en Estados Unidos y sus armas están matando a mexicanos, lo hablamos claro, frontal, directo y hasta ahí y le comenté de mi visita a Washington en el mes de febrero. Oiga, ¿y le expresó alguna preocupación del gobierno de Estados Unidos por las elecciones y cómo se está matando el gobierno? Yo le dije básicamente que yo estaba sufriendo un ataque poco democrático del gobierno porque ahora no solo me atacan a mí, pues apoyan a un tercer candidato para que me ataque, o sea, ahí lo vimos claramente en la mañanera, ¿no? O sea, no sé de dónde saca tanto dinero Samuel para pautar los pocos días que estuvo, fue impresionante cómo tiene un apoyo del presidente de la república, y eso no es democrático. Y yo sí le dije, pues a ver, volteen a ver lo que está pasando en México y mi preocupación de la participación del crimen organizado en las elecciones, obviamente. ¿Y él está preocupada? No me dijo, obviamente no me va a decir, simplemente fue lo que yo le plantee y bueno, él me tocó sus temas, tuvimos coincidencia en varios temas, también en la parte cultural, él tocó el tema de la importancia del intercambio cultural entre Estados Unidos y México, pero sobre todo, pues para mí estos eran los temas importantes a abordar. Parece ser que llegan a Nuevo León luego de que el Congreso avala que quede Samuel García y no reconfirma al interino que es regresar la normalidad a un estado de Nuevo León que merece la democracia. Bueno, qué bueno que se impuso la ley, porque realmente el Congreso era el que le competía nombrar al nuevo gobernador, el gobernador actual decide regresar, bueno, está en su derecho, pero creo que lo que no se valía pues era dejar a tu sucesor y irte, simplemente yo creo que la corte actuó respetando la constitución, o sea, no hay que atacar a la corte, ni mucho menos, porque la corte actuó bien. Referente al Movimiento Ciudadano, pues esto también deja claro que es una pelea entre dos para lo que será la plataforma electoral 2024, sin embargo, ¿qué esperas del Movimiento Ciudadano luego de esta situación? Yo siempre estaré abierta a dialogar, siempre, yo siempre buscaré que construyamos un consenso, yo estoy convencida que a MSL une lo mismo que me une a mí, el amor por este país, resolver los problemas. Además, ayer nuevamente ustedes fueron testigos de estar en Baja California, la gente sigue buscando a sus hijos, el tema de la inseguridad es algo que nos preocupa a todos, el tema del abandono al campo, el tema de la salud, en fin, esos son los mismos temas y yo creo que MSL y yo compartimos una agenda muy interesante, ojalá pudiéramos recuperar el diálogo y tratar de construir una cuarta. Sin embargo, Saúl García no representaba eso que comentas de que tiene Movimiento Ciudadano de situaciones similares. Bueno, es que él está en otra lógica. ¿Se mantiene para mañana la presentación de su equipo? ¿Nos puede adelantar algo? Pues ya mañana estamos temprano, digo, parte del equipo ya lo conocen, obviamente ya ha venido trabajando conmigo, pero ya mañana lo conocerán completo. El día de mañana presentamos al equipo de esta pre-campaña, que está trabajando conmigo en esta pre-campaña. Seguramente algunos van a tomar posiciones políticas en una segunda etapa, pero ahorita me van a acompañar hasta el mes de marzo y también el miércoles vamos a presentar a los especialistas de las distintas mesas temáticas. ¿Qué opinas sobre esta encuesta que publica Reforma y que le da una ventaja a Claudia Sheinbaum? ¿Qué opinas sobre esta encuesta que publica Reforma? Pues que yo, qué bueno que no estoy a 50 puntos como decían, ¿no? O sea, me da gusto. Si ven la oposición, tenemos 40 puntos. Lo que necesito es que los partidos, al interior de los partidos me conozcan, porque hay gente que le gusta votar por el PAN, ahora necesitas saber que yo soy la candidata o voy a ser la candidata del PAN, lo mismo con el PRI, lo mismo con el PRD, y pues yo voy por 7 millones de votos. Yo no pierdo el objetivo. Hoy justamente les puedo mencionar que tres semanas antes de la elección había una encuesta en el Universal donde le ponían a 20 puntos para ser delegada y gane por 5. Entonces remonté 25 puntos. O sea, se puede. Yo lo remonté en tres semanas. Muchas gracias, chicos. No, tampoco. Muchas gracias. Hoy Dante Delgado le declara la guerra al PRI y al PAN. Dante Delgado, cierre la puerta para cualquier acuerdo. Dice que nunca va a olvidar lo que le hicieron a Samuel de escarrilarlo. Tiene razón Dante estar enojado, pero yo todo mi respeto para él. Gracias, chicos. Muchas gracias. Es un gusto recibirlos aquí en su casa. Mi querida Katia, son muchos años que tú y yo nos conocemos. Muchos años de luchas en diferentes trincheras y reconozco tu labor que has hecho al frente de varios espacios en los que has trabajado. Obviamente, saludo con muchísimo gusto a los panelistas. Laura, gracias por tu claridad y tu firmeza en los temas. También saludo a Gerardo. Te conocí en el Senado, Gerardo. Y hace poco estuve en un restaurante cenando en Tepatitlán, Jalisco. Y enfrente de mí estaba Alejandra, una mamá que tenía un niño con discapacidad. Y la verdad de las cosas era autismo. El niño se pegaba en la cara. Ella tenía lacerada el cachete. Y yo nunca vi a Alejandra comer. Nunca pudo comerse su pozole. Empezaba y el niño se levantaba y entonces iba. Y entonces yo me ofrecía ayudarle para que comiera. Pero pues el niño no quiso estar conmigo. Y me puse a pensar cómo es la vida de Alejandra de manera cotidiana todo el día. Hay niños que requieren atención permanente, que no se pueden separar de ellos. Y eso es por lo que yo estoy convencida que un sistema nacional de cuidados es indispensable. Es necesario por lo menos para darles un poco de reposo a esas madres de tiempo completo que aman y cuidan a sus hijos. Pero yo estoy convencida de eso. Obviamente, Roxana, lo has dicho muy claramente. El planteamiento es integral. Y por supuesto, saludo también a Javier Quijano. Hace mucho tiempo que te conozco en estas causas. Y aprovecho para saludar a Marco Cortés, a Noemí Luna, el presidente del PAN y secretario general del PAN. Fernando Doval, este, y pedirle a mi equipo de campaña de entrada que nuestros portales sean accesibles. Pedirle a nuestro equipo de campaña que anunciemos que vamos a tener personas con lenguaje de señas para que podamos ser mucho más inclusivos. Si tiene razón, Katia, si usamos la inteligencia artificial, que no podamos usar otras herramientas tecnológicas, me parece indispensable. Sé que nunca hay dinero que alcance, pero es necesario hacerlo para quitar esas barreras. Tienen ustedes derecho de conocernos, de saber cómo pensamos. Saludo a mi querida Margarita Zavala, diputada federal, gracias Margarita, Diana Lara, Mónica Becerra, Mariela López, Norma Seves, gracias mi querida Norma y Ana Valenzuela. De entrada, les quiero decir que dentro de las mesas temáticas para elaborar mi propuesta de gobierno, obviamente hay una mesa de las personas con discapacidad. O sea, no puedo imaginarme una mesa, un plan de gobierno sin ustedes. Estamos hablando de 20 millones de mexicanos que hay que atender y por supuesto que en los próximos días anunciaré a la persona que va a presidir esta mesa de trabajo, pero su obligación va a ser juntarse, tener foros en distintos lugares del país, escucharles, hablar con ustedes para poder construir, creo que ya tienen un avance bastante importante, que nos ahorra muchísimo trabajo, pero la idea es que construyamos un proyecto integral. Decirte, Gerardo, que la palabra accesibilidad, pues es la palabra. O sea, realmente esta nueva definición de personas con discapacidad, pues es poner barreras. Entonces, primero decirles que yo de alguna manera, por mi origen, estuve clasificada como grupo vulnerable. Entonces, yo decía, pues estamos en condiciones de vulnerabilidad, pero yo no tengo nada de vulnerable. Yo me ponía a pensar, ¿no? O sea, esta idea de clasificar a las personas afromexicanas, a las personas indígenas, a las personas con discapacidad, a las personas migrantes, como grupos vulnerables, me parece un exceso. Me parece que estoy de acuerdo en que tenemos que lograr la representación política, pero hemos llegado al extremo de quien se hace pasar de la comunidad LGBTI, que no lo es, con tal de tener ese espacio como diputados. Hemos visto cosas terribles cuando de lo que se trata es que a la Cámara de Diputados llegue una persona con la agenda de las personas con discapacidad. Entonces, en ese sentido, yo le pido a los partidos políticos, pues que cuidemos muchos estos espacios para que realmente quienes lleguen a las Cámaras de Diputados y Senadores, en caso de que haya cuotas afirmativas, o ya no son cuotas, realmente son espacios, que ahora, por cierto, quitaron el número de espacios, no conozco cuál fue la nueva resolución. Los mantuvieron. Y aumentaron una senadoría, Xochitl. Ah, qué bueno. Me gusta la idea. Y en ese sentido, pues que los partidos políticos realmente pongan a personas que representan las causas, porque de lo que estamos hablando es de derechos. Yo les voy a hablar de cómo he vivido yo esta situación con mi trabajadora del hogar. Mi trabajadora del hogar tiene dos hijos sordos y tiene un hijo con discapacidad motriz. De cuatro hijos, sus tres de su hija, tres de sus nietos tienen una discapacidad. Los niños fueron a los camps, estudiaron, supuestamente, terminaron la secundaria. Quisimos meterlos a la preparatoria, por cierto, una preparatoria privada. Y nos lo regresaron porque no sabían leer y escribir en español. Y volvimos a inscribirlos en secundaria y ni siquiera nos los aceptaron en secundaria porque ni siquiera estaban listos para estar en secundaria. Entonces, ahí me di cuenta de la pésima calidad educativa. Estamos hablando de una discapacidad que pudiéramos creer que es de las menos complicadas, que es la sordera. Porque ya hay muchísimo trabajo. Ella, cuando entró a la preparatoria, tenía que pagar a la traductora de lenguas de señas. Ellas tenían que pagarla, las mamás de los niños. Entonces, yo diría que una vez que quitemos las barreras, las quitemos en serio. Porque qué bien que digamos que ya hay escuelas inclusivas, pero si los niños no aprenden, pues es como si no hubiera. Entonces, para mí el tema de educación es clave, el tema de su salud. Porque obviamente, lo acabas de decir, hay muchos medicamentos, hay muchas atenciones que requieren que el gobierno esté pendiente de darles plenamente acceso a servicios de salud. Y, por supuesto, el empleo. Domi me dice, ¿qué va a hacer de mis nietos si nos morimos? ¿Qué va a hacer de ellos? Tienen que aprender algo, a trabajar, a valerse por sí mismos. El niño parece que va bastante mejor que la niña. La niña no la podemos sacar, porque aparentemente además tiene algún problema de otro tipo que estamos detectando, porque no aprende. El niño ha aprendido bastante más, pero no sabemos si fue por la escuela en que estuvo o si fue la calidad de la educación que tuvo. Entonces, estas tres cosas de las que hablamos no lo resuelve un apoyo económico. No lo resuelve. Por supuesto que estamos de acuerdo que haya la pensión y obviamente que esté en la Constitución. No hay ningún problema. Pero el Estado mexicano no puede decir, ya te doy tres mil pesos, deja de darme en lata. Yo lo siento así. Ya tienes tu apoyo económico, ya no pidas más, no necesitas más. Y es lo mismo con los adultos mayores. Claro que los adultos mayores, además de la pensión, merecen más. Merecen medicamentos, merecen atención a su salud, merecen prótesis dentales, merecen aparatos auditivos, porque se integran a las personas con discapacidad porque no dejan de escuchar y se deprimen, porque la familia lo aísla y lo resolverías con unos aparatos auditivos. Muchas personas que pierden la vista se resolvería con cirugías de cataratas. O sea, podríamos también evitar muchísimas personas que hoy tienen una discapacidad con una atención médica integral. Entonces, en ese sentido, yo quisiera concluir quedándome con sus preocupaciones y decirles, no hay manera que un tema sea prioritario si no tiene dinero. No hay manera. No hay manera que tú digas que te preocupa el tema de la discapacidad si no le pones presupuesto a la educación, si no le pones presupuesto a la salud y no le pones presupuesto a la inclusión laboral. Y haces políticas públicas que permitan que las empresas contraten a personas con alguna discapacidad y les puedas dar algunos incentivos fiscales. No debería de ser, pero desafortunadamente es y hay que lograrlo. Yo no coincido cómo estamos gastando 600 mil millones en un tren cuando no le ponemos dinero a algo que atiende a personas, a seres humanos, a personas que requieren de verdad atención. Yo desde aquí quiero reconocer a nuestro alcalde de Morelia por la Escuela para Niños con Autismo. Es de lo poco que yo he visto a nivel nacional, a nivel de un alcalde. Entonces, tiene que haber un presupuesto para que nuestros alcaldes, porque no hay mejor lugar para atender estos temas que en lo local. O sea, tenemos que ir al municipio. Aquí alguien me decía que cuando yo fui alcaldesa, tomamos la decisión de que en los deportivos entraran niños ciegos y sordos. Sordos, sordos ciegos, sí. Fue una decisión como alcaldesa. Bueno, me fui y aparentemente cancelaron el programa. O sea, nosotros los alcaldes tenemos que estar cerca, porque ahí tenemos a los niños, los tenemos prácticamente en la esquina de nuestra delegación y hay que atenderles. Entonces, el municipio para mí será la célula, pero también en compañía con las organizaciones de la sociedad civil para que este dinero no vaya a parar a los bolsillos de los alcaldes. Yo sí creo en las organizaciones de la sociedad civil. Yo no creo que las organizaciones de la sociedad civil sean corruptas como se piensa. Ustedes han hecho lo que el gobierno no hizo durante muchas décadas y a veces lo hacen por el simple amor que le tienen al prójimo. Entonces, van a contar conmigo, las organizaciones no van a ser estigmatizadas, porque el haberles quitado muchos deducibles de impuestos, también les quitaron posibilidad de tener atención ustedes hacia los niños. Entonces, y cierro diciéndoles, vamos a hacer realidad mi sueño, para que no me diga el INE, que estoy haciendo una propuesta, el Sistema Nacional de Cuidados. Va a tener dinero el Sistema Nacional de Cuidados. Les voy a dar un dato. En Pemex se perdieron 900 mil millones de pesos. Se perdieron, se les ha dado de subsidio en los últimos cinco años, 900 mil millones, que es más o menos el 5% del PIB. El Sistema Nacional de Cuidados cuesta 1.4 del PIB. O sea, ¿dónde pondrías el dinero? ¿En una petrolera que te contamine y que pierde todo lo que le das? ¿O en personas que tienen alguna...? En familias. En familias. ¿Qué incluye el Sistema Nacional de Cuidados? Pues todo el Sistema de Cuidados para niños, estancias infantiles y escuelas de tiempo completo. Y me decía esta mamá, que tiene el niño con autismo, que se lo quitaron de la escuela porque le dijeron que ahí no era guardería. O sea, le dijeron, ¿sabes qué? Te tienes que llevar a tu hijo porque aquí no es guardería. Entonces, hay diferentes niveles de autismo. Hay niños que requieren una atención especial, hay otros. Y entonces, tiene que diferenciar todo eso para poder acompañar a los niños. Entonces, cuidados, y el segundo tema de cuidados tiene que ver con las personas con discapacidad. Tiene que ver con un sistema, lo que dije, educación, salud, inclusión laboral. O sea, el Sistema de Cuidados para personas con discapacidad tiene que tener estos tres espacios. Y obviamente, los adultos mayores. Necesitamos tener un sistema para los adultos mayores porque hoy las mujeres cuidan niños, cuidan a las personas con discapacidad y cuidan a los padres. Híjole, de estas no tenemos. El siguiente. Yo creo que no va a llegar en mucho tiempo. El siguiente. Uy, no van a llegar en unos dos, tres meses. Uy, no van a llegar en unos dos, tres meses.